La volatilidad ha vuelto a las bolsas europeas en la sesión de este jueves, en la que el IBEX 35 ha pasado de encabezar las pérdidas en Europa a cerrar con números verdes. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, explica que esto es lo que se considera como una sesión de ida y vuelta, y normalmente suele acarrear un movimiento de recuperación en el muy corto plazo. Así, Rodríguez ve la zona de resistencia del IBEX 35 en los 10.475 puntos, los máximos del lunes. De ser capaz de cerrar por encima de los próximos días, señala, no descartaremos el inicio de un nuevo tramo alcista hacia los 11.000 puntos como barrera psicológica.